de remunicipalización o de aquellas fórmulas que devuelvan en Madrid a la limpieza o devuelvan a la limpieza en Madrid. También queremos señalar y nos parece importante que toda esta situación es una más de las situaciones de degradación que vive esta ciudad. Desde que se iniciase la crisis se han ido de manera paulatina produciendo situaciones de degradación, pérdida de servicios sociales, pérdida de educadores en las calles, pérdida de programas de atención a personas con dependencia, falta de inversiones o de mantenimiento de toda clase de servicios y todo esto depende de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del Estado. Estamos viendo como las semanas pasadas están dándose incrementos, repuntes en las peleas, en la actuación de bandas y de otro tipo de conflictos violentos. Especialmente los barrios más vulnerables son los que están sufriendo esto más y se hace urgente la coordinación de las tres administraciones para abordar lo que sin duda puede acabar siendo una degradación clara de la ciudad de Madrid. Y bueno pues, esta es un poco nuestra abordación.